bueno ya salimos del calor ya ya estamos adentro de la clínica suar mi bienvenida gracias aunque suar mi ya es de la familia porque siempre ha estado por acá por la clínica cada vez que ha tenido sus masajes cada vez que se ha hecho algo pues ya hemos conversado pero quiero que compartas unos minutos con todas las personas de my cosmetic surgery que nos siguen en las redes para que me cuentes tu historia que es muy interesante señores porque ella siempre no ha tenido ese cuerpazo que ustedes ven ahí así que suar mi cuéntame cuéntame desde cero cómo te decidiste hacerte la cirugía por qué bueno yo yo estaba muy gordita pesaba 240 libras y en la que entonces quería operarme y entonces no podía porque estaba un poquito pasada de peso bastante de cuánto tiempo estamos hablando cuando fue un año y medio hace un año y bueno esperé me puse a dieta yo misma no da como una dieta sino que me empecé a quitar cosas para no sufrir tanto y entonces nada logré bajar a 185 libras de 240 75 solo con dieta sin fuerza de voluntad guau qué bueno y entonces cuando estuviste en 185 ya llamé o vine me hicieron la evaluación y ya y fue rápido pero espérate porque no me has dicho por qué llamaste a esta clínica específicamente quien te la recomendó porque lo decidiste porque conozco mucho y la sigo hace mucho tiempo pero conozco conozco muchas personas que se han operado aquí han quedado bien bonita o sea toda su amistad las personas cercanas todas se habían operado y tú dijiste bueno voy a llamar voy a preguntar y en ese momento te hacen dar una coordinadora que que te dijo nada me dijo que viniera para evaluarme y ella me evaluó después tuve la cita con el doctor y me dijo lo el tome y las cosas que necesitaba y pues nada bueno tu doctor quien fue todo el doctor luca el doctor luca y fue un doctor que te recomendaron que ya conocía cómo fue que llegaste al doctor luca porque yo lo seguí a él en instagram me gustó mucho su trabajo lo vi muy bonito todo lo que hacía pues me decía con él desde el principio me sentí confiada con todo lo que te dijo sí sí y eso era lo que yo necesitaba también claro que sí porque la seguridad no siempre dice bueno me voy a hacer varias cosas porque no fue una sola fue un tomito fue liposucción y además fue transferencia fue un combo y uno dice bueno tengo que estar en manos de un buen doctor y en ese momento dijiste pues ya lo que quiero es mi fecha de cirugía suami cuántos días tienes hoy tengo tres semanas tres semanas ya ya cumpliste tres semanas bueno ese cuerpazo yo creo que lo dice todo cuéntame cómo fue esa recuperación cuando saliste de cirugía yo fui directo para la casita de recuperación ahí tuve una semana muy buena mucha atención la muchacha espectacular deberían de tomar esa decisión todas las personas que se operan tú vives aquí en miami si yo y aún en hay alía y aún así decidiste irte para la casita sí y cómo fue todo por allá como las muchachas te trataron súper bien a la hora que sea ellas te atienden tú nada más las llamas están pendientes de ti todo 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 espectacular verdad y la alimentación porque me hablan de la comida la casita y muy rico todo la verdad las cocineras son muy buenas todo bueno yo creo que la recuperación de ella habla por sí sola el cuerpazo que quiero que te des una vuelta ahora vamos a aprovechar aquí en este espacio para que te puedan ver a ver a ver esa cuerpazo dios mío las manos del doctor luke señores doctor luke goodwin su arma y ven porque yo te robé unos minuticos ella vino a enfermería su cita de enfermería y yo me la robé rapidito pero la enfermera la está esperando quien ha sido tu enfermera selita 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 si es muy buena muy buena si se nos olvida hablar de las enfermeras pero son bien importantes y bueno voy a dejarte aquí en buenas manos ven para acá pero quiero que la conozcan ustedes también rapidito que nunca las vemos buenos días mira que te traigo por acá hola selita señores para que conozcan también al equipo porque a la vida así que su arma y te dejo las mejores manos muchísimas gracias por grabar la diferencia pero quiero hacerte una última pregunta si tuvieras que volver a operar te elegirías my cosmetic surgery si 100% 100% así que señores ahí está la respuesta entonces muchísimas felicidad gracias y te dejo con salida bueno